Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas. CPEBAN. Alcalde provincial de San Martín supervisó Hospital de Tarapoto y confirmó la falta de oxígeno, insumos y personal. Refirió que el 20% de trabajadores de mercados de Tarapoto podrían estar infectados con la COVID-19. Mañana les tomarán las pruebas. Ingeniero mecánico Santiago Rocha Díaz manifestó que hace un tiempo logró ingresar a la planta de oxígeno del Hospital de Tarapoto. Notó que no existía control de horas de trabajo, ni mucho menos el cuaderno de mantenimiento. Alcalde de Morales llevó apoyo a adolescente que fue herido por mordedura de perros y con arma blanca. Cuando ingresó a una huerta y se llevó racimo de plátano, genitales del menor están afectados. Poblador moralino pide que le pague en bono universal a su mamá. La misma vive postrada hace 10 años y no puede movilizarse para cobrar. Necesitan el dinero para comer. Padre de familia denuncia que su hija de 17 años tuvo un aborto forzado. Desde Pachilla vino a trabajar como doméstica a Tarapoto y se alojó en la casa de un conocido donde habría sufrido abuso. Desinfectan Parque Frente Hospital de Tarapoto, donde familiares de pacientes con COVID-19 esperan noticias. Por temor, nadie les quiere prestar servicios higiénicos. Autoridades de Kakatachi donan más de 5 mil soles para colectivo ProPlanta de Oxígeno. Realizan encauzamiento del río Cumbasa. Gerencia Municipal de San Martín asegura que brindarán condiciones alimentarias a trabajadores de limpieza pública y les tomarán pruebas rápidas de la COVID-19. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú, en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra. Gracias.